La paz de nuestro Señor Jesucristo Este contigo y con toda tu familia Celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María No tenemos datos oficiales de cuándo la Virgen nació Ni de cuándo fue concebida La mayoría de las fechas de nuestras celebraciones litúrgicas No son estrictamente históricas Pero tienen todo el contenido teológico y salvífico Es importante, sin embargo, proclamar lo que la misma palabra de Dios dice acerca de la Virgen María El ángel Gabriel, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28 Dice a María, alégrate, llena de gracia Sabemos que estas palabras viniendo de un enviado de Dios Son muy importantes La alegría que viene de estar en comunión con Dios Y la llenura de la gracia Un número 7 perfecto La plenitud de la bondad de Dios De la comunión con Dios Si el ángel dice que María es llena de gracia Es que en ella no había ninguna mancha En Lucas 1, 42 La pariente de María, Isabel, al encontrarse con ella y con su saludo dice Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Feliz la que ha creído en la palabra del Señor Cuántos somos llamados a ser felices Por ese don que Dios nos da De servirle y de amarle como María El anciano Simeón, Lucas 2, 35 Dice a María, una espada te atravesará el alma Y es que María está unida íntimamente a Jesús Desde su encarnación Pasando por su niñez, su adolescencia, su juventud Su misión, su vida adulta, su vida profética Su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión Y en la venida del Espíritu Santo Sobre toda la iglesia en Pentecostés No podemos pues decir que María es cualquier mujer Si un ángel dice de ella que es la llena de gracia Ninguna criatura ha recibido tal saludo como lo recibió María María es modelo de la iglesia María es modelo de todos aquellos Que quieren seguir al Señor hasta la vida eterna Que por intercesión de María Santísima Y por imitación de su misma vida Podamos alcanzar la felicidad de la cual ella goza Con su Hijo Jesucristo Que así sea Lumen El Salvador Celebrando sus 35 años de evangelización Le invita a participar de su gran riff anual Y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra O alguno de los 35 premios más Adquiere los boletos con mensajería gratuita Llamando al 2260 1686 O escríbenos al WhatsApp 6064 7174 Es deducible del impuesto sobre la renta Aceptamos todas las tarjetas de crédito Sorteo 12 de diciembre Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!